En el panorama mundial que históricamente se ha repartido asimétricamente entre unos países ricos y en ocasiones muy ricos, producto de la expoliación de otros, y otros países muy muy pobres por sufrir casi siempre explotación y neocoloniaje, los procesos de vacunación de cara a la erradicación del COVID-19 y una posible superación de la pandemia refuerzan tal constante. Por ejemplo, múltiples potencias mundiales monopolizan las vacunas en tal cantidad que podrían inmunizar a su población incluso hasta más de cinco veces, como sucede con Canadá que compró tantas dosis que cuenta con ocho vacunas por ciudadano, mientras que en otras regiones como en África no se cuenta sino con media vacuna por habitante. Una lógica en la cual pesa los precios de la vacuna, los cuales varían entre farmacéutica y con diferencias que van entre los 15 y los 47 dólares. Una carestía tal que implicará que la vacuna solo llegue al 3% de la población mundial más pobre y que los más pobres no accedan a la misma o lo hagan en cantidades inferiores a las requeridas. A quienes así les sucede ahora los identifican como padeces reserva COVID. Vemos acá lo mismo que apreciamos en otros muchos campos de la vida social. Mientras unos tienen mucho, otros padecen por la escasez. Es la injusticia que domina el mundo capitalista y la cual debe ser erradicada. Es una lógica de poder y control mundial contra los que se oponen algunos países. Ejemplo de ello, las recientes peticiones de Sudáfrica e India en procura de que los monopolios globales liberen las patentes y así poder producir las vacunas en el suelo nacional. Construir líneas estratégicas en ciencia y tecnología a la par de proyectos políticos soberanos interrelacionados con diversidad de países en agendas regionales y más allá de estos territorios para superar dependencias, aparece una vez más como un inaplazable por concretar, para impedir con ello que los más poderosos prosigan imponiendo sus lógicas de dominación. Un necesario y urgente reto por hacer realidad, mucho más cuando es evidente que el mundo entró a la era de la guerra viral, como le enuncia una y otra vez Bill Gates. Una realidad que inexorablemente obliga a los países en vía de desarrollo a que incorporen con urgencia a su agenda cotidiana el concepto de nacionalismo sanitario, el mismo que no es posible sin un robusto programa en ciencia y tecnología, el que por sus costos y demandas humanas difícilmente lo puede abordar con éxito un solo país. Las alianzas entre varios se impone como un inaplazable, alianza que debe dejar las puertas abiertas para una cooperación e integración dinámica en variedad de temáticas. Romper la visión de fronteras estrechas mirando hacia adentro se coloca a la orden del día. En América Latina en parte ya hemos recorrido ese camino, aunque de la mano de intereses mezquinos que no permitieron que la misma llegara a buen puerto. En todo caso, el sueño bolivariano es aliento y referente a no olvidar, aliento permanente para reiniciar este camino y no desfallecer en medio del mismo.